El Espíritu del Viento El Espíritu del Viento El Espíritu del Viento El Espíritu del Viento Los brujos y hechiceros Enturbian el destino Entraigame tu alma La sangre de mis venas Fluye como la paz Por nuestro amor ¿Y por qué habría yo de provocar la ira del char? Los celos, debí decir Yo creo que los celos Harían temblar su mano esta noche Más que su poder ¿Y por qué habría que tener el celo, Randú? Porque sentado en primera fila es que a tu señor ¿Qué haces aquí, payaso? Hablaba con Casandra No me gusta ver un hombre tan cerca de ella ¿A qué le temes, Randú? No me gusta Ni a ti, ni a nadie se lo permito Ella es mía Anda a lavar tu cara pintada Payaso Mira La gistanita que te dije Como que te está sacando fiesta Oye, ¿qué? Qué afortunado eres Afortunado No vale, chica Pero me sigues siendo una saltimbanqui Qué hermosa que seas, una saltimbanqui Demasiado poco para Ignacio No sé, yo no sé cómo explicártelo Es una mirada tan fría Tan indiferente Es como que si cambiara Como que si me mirara con otros ojos No habías ido a comprar los colores que hacían falta Yo te hacía en el pueblo No, no, en serio Lo que pasa es que Casandra me va a acompañar Y entonces se fue a cambiar Y la voy a esperar aquí Vamos a ver si ¿Dónde dices que Casandra va a ir contigo? Al pueblo Ella no va a ningún sitio contigo Sí va, Randú Y no trates de impedirlo Porque... ¡Coyazo, defiéndete! ¡Coyazo, defiéndete! ¡Despiéndete! 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 ¡De arrancar la vida! ¡Suéltese, cuchillo! ¡Pero suéltame! ¡Si algo te venda! ¡Jobarde, va! ¡Para que no me caja! ¡Cuidado! ¡Cuchillo! ¡Vengan aquí! ¡Cuidado! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Qué pasó! ¡La voy a matar! ¡La voy a arrancar la vida! ¡No, ven! ¡Suéltame! ¡Aca! 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 ¡Ya está bien, Rancú! ¡Vente, por favor! ¡Vente, Tomás, por favor! ¡Aca! 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 ¡Ya está, Rancú, ya está! ¿Qué pasó? ¡Nada! ¡Tontería! ¡Estos gitanos estos con su celo y su violencia! ¡Por nada! Porque Casano no tiene nada con Tomás. ¡Él la quiere únicamente de amigo! ¡Rancú! ¡Ya está bien! ¡Ese cuchillo! ¡Dame mi cuchillo! ¡No! ¡No, no! ¡Dámelo a mí! ¡Te lo daré cuando estés más calvado! ¡Ah, disculpe usted mi demora, bella gitanilla! Nicolás, ¿por qué te tardaste tanto? Tengo media hora esperándote. Además, la abuela debe llegar por ahí. Ya está lavando la ropa en el río. Y si llega, no me va a dejar ir contigo. Lo que pasa es que tuve que cambiarme la camisa porque se me ensució la otra cuando me caí. Pero no importa, ya estamos listos. ¿Nos vamos? Sí, está bien. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Ya te tranquilizaste? Tienes que aprender a dominarte, muchacho. Uno tiene que saber dominarse uno mismo. No hay nada que contenga un gitano cuando... cuando las pasiones se desbordan. Tú nos conoces muy bien, dueño. Deberías saberlo. Mira, Randú, durante muchos años he lidiado con gitanos. En los circos siempre hay gitanos. Yo conocí a tu padre y a mayores que tu padre de la misma raza. Unos murieron, otros nacieron y han crecido al lado nuestro. Así que claro que los conozco. Pero lo que no puedo entender, lo que no logro comprender, es por qué pasa el tiempo y el tiempo y ustedes siguen siendo lo mismo, con las mismas costumbres, con los mismos problemas. Es que, pero ¿por qué no pueden evolucionar? ¿Por qué no pueden integrarse a la vida y vivir mejor? No sabes lo que hablas, dueño. Desde hace siglos, mi pueblo... mi pueblo se ha mantenido errante, disperso. Ha subsistido por estar fielmente ligado a sus principios. A sus raíces. Si nos hubiésemos adaptado a los nuevos tiempos, la civilización nos arropa y ya no habría gitanos. Pero la civilización tiene sus ventajas. ¿Ustedes podrían vivir mejor, tener propiedades, trabajar? El trabajo no se hizo para nuestra raza. Ni las ataduras, ni las ambiciones. El gitano nada posee, solo su libertad. Desde que nuestros ancestros salieron de Egipto. Somos libres bajo cualquier cielo. Estamos hoy aquí. Mañana partimos. Caminamos hacia... Necesitos lejanos, extraños. Y eso. Esa es la vida hermosa. La vida errante. Está bien, está bien. Esa es una cosa. Vamos a aceptarla. Pero lo otro, muchachos. ¿Por qué tienen que estarse peleando por cualquier tontería? Y sobre todo, ¿por qué ese arranque de celos sin razón? ¿Cassandra te es fiel? ¿O tú no confías en ella? Los celos son parte del amor de un gitano. Es así. Y hay que prevenir, dueño, hay que prevenir. Porque la traición de una romí... ...sólo tiene un final. La muerte. Y ahora... ...te vuelve mi chulí. ¿Ya ves? Estoy más tranquilo. Espero que lo uses con justicia. Mi justicia no es la tuya. Es lo presente. Voy. Año nuevo, vida nueva. Así que decidí recoger toda la ropa que ya no uso para botarla. Pero es una lástima, señorita. Está tan nueva. Sí, pero es que después de comprarla ya no me gustaron. Por ejemplo, esta blusa. Me la puse dos o tres veces nada más. Pero da pena. Está muy nuevecita. Ay, regaláselas a alguien. Pero primero mira a ver si entre toda esta ropa vieja hay algo que te sirva. Ah, también tengo un montón de zapatos que puedo darte. Esos sí los puedes aprovechar porque tú cansas lo mismo que yo. Y unas carteras. Todo lo que está en el piso lo puedes recoger y llevártelo. Muchas gracias, señorita. Es usted muy amable. Permiso. Hola, Ofelia. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señorita? Ay, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias. Mire, aquí le traigo estas piecitas que el señor Matías me llevó porque a la señora Herminia no le gustó cómo quedaron. Mira, Ofelia, quizá algo de esto le venga bien para tu hijo. ¿Qué es eso? Una ropa que yo no quiero. Rosaura va a quedarse con algo. Arregíselo usted. Gracias, señorita Chabela, por acordarse de mi hija. Ay, qué cosa más bella. Dios mío. La señorita Chabela tiene poco más o menos la talla de mi hija. Escoge tú para ver que yo me puedo llevar. No, no, yo no quiero nada. Llévatelo tú todo. Ay, pero mujer, no seas tonta. Mira, mira, sobre todo estas blusas. Seguro que a uno te sirve, anda. Están como nuevas. Te dije que no quiero nada. Te lo llevas todo. Yo te doy una bolsa y lo metes todo en la bolsa. Ay, pero mira esta bata. Ay, mira esta bata, qué elegante. Mi hija no tiene ninguna. Bueno, claro, ¿cómo se la voy a comprar yo? Uy, qué belleza. ¿Y esto? Ay, esto está como así, como viejito, como usado, ¿no? Pero en sus buenos tiempos debe haber costado un realero, mija. ¿A ti cómo que te ofende que te regalen ropa usada? ¿A qué viene tanto orgullo, Rosaura? Tú sabes muy bien que cuando una es de condición humilde, uno tiene que tragarse la soberbia y aceptar cualquier favorcito que nos hagan los señores y no tomarlo así como una humillación, mija. No me humilla, me duele, me hiere. Y sobre todo cuando viene de ella. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ella no debería tratarme así, eso es todo. Bueno, en ese punto yo te doy la razón. Porque ella te debería de tener más cariño, total. Tú la criaste, te hiciste cargo de ella cuando la abandonaron aquí en la puerta de esta casa. Debes quererla como una hija. Pero, mi amor, a ella la han aceptado aquí, no como que si fuese una recogida. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Le vino a quitar el puesto a la señorita Andreina. Y a su hija se hubiera vivido. Y el señor Hitingo se le subió aquí, a la cabeza. No digas tú, el señor Alfonso, la señora Herminia. ¡Ah! Y el señor Ignacio, el señor Ignacio tan engreído que es, pero, mi amor, la complace en todos los caprichitos que ella tiene, en todo lo que ella quiera, como que si fuera algo suyo. Yo prefiero que la traten así. Pero, bueno, entonces, ¿qué te quejas? Ay, mira, Ophelia, ¿y cómo siguió tu hija? Mira, bueno, ahí, mira, se armó, se armó mi hija con esto. Mira, esto para mí es como, como un regalo de Navidad. Y, bueno, mi hija, mi amor, ella sigue igual. Tú sabes que desde que enfermó, ella se postró, no quiso caminar más nunca. Total, que ella no quiere hacer ni esfuerzo, ni quiere hacer nada. Y para mí, que ella tiene, para ella solita, un mundo en su cabeza. Gracias, señorita, por su compra. Venga. Bueno, muchas gracias, tal vez. Que la disfrute, hasta luego. ¿Qué deseas, señorita? No, nada, gracias. Solamente estaba viendo. Tenemos una mercancía muy bella allí, ¿oyó? Pero véala, mire, aquel lado, señorita. Ah, mire, yo necesito una información y a lo mejor usted puede ayudarme. Diga, a ver, señorita. ¿Usted por casualidad sabe quién es el señor Ignacio Contreras? Pero claro, ¿quién no va a conocer el señor Ignacio? Él es uno de los hijastros, el señor Arocha. Ellos pertenecen a una de las familias más importantes de la ciudad, ¿oyó? ¿Y sabe usted dónde vive? Claro. Ellos viven en una casa que queda al final de la avenida principal. Se llama Quinta Milagros. ¿Milagros? Es el nombre de la primera esposa del señor Arocha. Él envió y se volvió a casar con la señora Armini, pero nunca le cambió el nombre a su casa. Mire, señorita, ¿por qué no le vendo algo? ¿A mí? Claro. Mire, pruébesela, Andes. Mire, qué bello. Pero cómo va a vender esto a mí, usted no sabe que yo soy gitana. No importa, pero... No, eso no puede. Ruébesela. No, no. Si yo soy gitana... Mira, Casandra, ya estoy casi listo. A ver... Mire, ¿me soy esto? ¿Me acompañarías a hacer una visita? Claro que sí, princesa, donde tú quieras. Gracias, buen hombre, por la información. No hay de qué, señorita. Estamos para servirle. Mire, ¿y a dónde vamos a ir? Va a ser una visita, pues. ¿A quién? A alguien que yo conozco. Vente, vámonos. Vámonos. No compramos lo que me falta, ¿oíste? ¿Qué tendrá que ver esa gitana con esa familia? Espíritu. 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 ¿Qué pasó? Bueno, logré mantenerlo un rato aquí. Le quité su puñal. Tú sabes que un gitano sin puñal se siente como sin ropa. Pero al cabo se tranquilizó y tuve que devolvérselo. Pero no sé, no confío en ese muchacho. No sé. Me da una cosa. Es que... Bueno, es que tiene una cosa que bueno. Mira, ¿y Casandra se fue con Tomás? Bueno, yo fui por allá para avisarle, ¿no? Pero cuando llegué se habían ido. Por cierto, vi a Dorinda por ahí. Cuando se enteró que la muchacha se había ido, ¿no? Se molestó muchísimo. ¿Le contaste lo que pasó a Dorinda? No, Marcelino, no. Ni hablar. Imagínate, tú. Hubiera puesto el grito en el cielo. Tú sabes cómo es de exagerada en estos casos. Todos estos gitanos son los mismos. Dramatizan cualquier cosa. La más pequeña tontería es una tragedia. Sí, es verdad, Marcelino. Es verdad. Por eso yo tengo miedo que pase algo. Yo se lo he advertido a Tomás. Que ande con mucho cuidado. ¿A Tomás? Sí. Pero como está tan enamorado de Casandra, ni se imagina el peligro que corre. ¿Tomás enamorado de Casandra? Ay, Simón, pero eso lo vea él más ciego. No se da cuenta cuando ella sale a hacer su número. Siempre está en la pista de entrada pendiente, viendo el número de ella. Bueno, no, es que yo pensaba que sus sentimientos eran como los sentimientos nuestros, hacia ella. Sí, como un amigo, como un hermano, en todo caso. No, no, hay mucho más. Y el gitano se ha dado cuenta. Por eso lo tiene entre los ojos. Y para nada. Porque Casandra sí es verdad que no siente nada por él. No, Marcelino, no, no, no es por él. Lo que pasa es que... ¿Qué qué? ¿Qué pasa? Es que hay sueños, Marcelino. Hay ilusiones. Ilusiones. Que probablemente no pasen de ser una quimera, ¿ves? Pero... Pero que puede ser un peligro para Casandra. Si se entera Randú. Pero... Es que existe otro hombre, Simón. ¿Tú sabes algo? Es que yo no te puedo decir nada. Porque en realidad, esa confesión se la hizo Casandra a Tilico. Yo quiera que no vaya a pasar nada. Es que esa niña está jugando con la muerte. ¿Y a ti qué te pasa? No me pasa nada. Me parece que estás de mal humor. Tengo motivos como para estarlo. ¿Y? ¿Pasa algo? Hasta ahora nada del otro mundo. Pero con todo lo que ha pasado, tengo motivos para estar amargada durante el resto de lo que me queda de vida. Bueno. Mamá, tú sabes que de eso solamente tú tienes la culpa. Por favor, papá. No me lo sigas machacando. No me lo sigas machacando. Yo sé que tengo la culpa, papá. Yo sé que la tengo. Y tengo que decir un error tras otro. Pero ya, ya no he pagado lo suficiente. ¿No crees? No me lo reproches más. Bien, bien. Solo quiero decirte que lo que quedó atrás no debe revolver. Sí, no, no, papá. Nada ha quedado atrás. Nada. Todo está ahí, diariamente, ante mis ojos. Pero el dolor, la rabia, y los remordimientos me carcomen el alma, el corazón. ¿Y entonces qué ganas con eso? Nada. No gano nada. Solo ponerme el mal humor. Solo desesperarme. Tengo en esta casa como una sombra, obedeciendo órdenes de todo el mundo. Me tratan como si fuera un trapo de limpiar el piso. Pero un día, un día me voy a poner de verdad tan rabiosa que lo voy a decir todo, ¿entiendes? Todo. Y voy a decir la verdad. No te atreverías. ¿Qué no me atrevería? Me tienes demasiado miedo a la señora Herminia. Tú, más que yo. Tú estás conforme con tu condición de sirviente. Tú eres feliz obedeciendo órdenes. ¿Para eso me pagan? Pues a mí no. Yo merecía otra cosa. Merecía otra... otra consideración. Pero la gente a quien he amado solo me ha pagado con desprecios y con humillaciones. Está bien, está bien. La señora Herminia debe estar por ahí y puede estar oyendo. ¡Me importa un pepino lo que oiga el señor Herminia! En este momento a cualquiera le debería a cualquier cosa. Buenas tardes, Gacha. Que la paz y la alegría sea aquí en tu casa. La fuerza de mi hija... La fuerza de mi hija... ¿Tienes una proposición a la gitana? ¿A la gitana? Uh-huh. Yo quisiera que le preguntaras si estaría dispuesta a hacerse cargo de una criatura recién nacida. Bueno, sí, pero... ¿Quién sería la niña? La hija de Andrina. ¿Por qué me miras con esos ojos de susto? A eso es que tengo miedo. No puede ser. No puede ser. Pero que no puede ser, hombre. Si aquí estoy yo. Por la gracia de Dios, tocando a tu puerta. Se murió. Se murió. ¿Quién se murió? Usted, usted. ¿Yo? ¿Pero cómo va a ser eso si aquí estoy? Vivita y conmigo. ¿Están los señores de tu casa? ¡Ay, váyase, váyase! Pero no me eches cara de cielo. Si he venido a leerla, me la aventura, tú, Ana. Dile, dile que aquí hay una gintana que quiere verla. No, ella no quiere verla. Usted es un fantasma. Váyase. No, no, yo no estoy aquí por gusto. Llama a tu amo, búscalo. Váyase, salga de aquí, salga de aquí. Toma, ma niña, que tengo prisa. Vamos. Espera, espera, no quiero chalanería ni engaño. Tu boca no mintió. Y a la poca luz de esta noche se ve que es linda como un rayo de luna. Me quedo con ella, Cache. Y es mía. La criaré como si fuera la hija de mi mujer. ¿Qué quiere, Matías? La ve, señora Herminia. La ve. ¿A qué? A la señorita Andreina. ¿Tú eres tonto? ¿Qué juego es este? Era ella, se lo juro. Si serás estúpido. ¿Cómo va a ser ella? ¿Tú no te das cuenta de que está muerta? ¿De que hace casi 20 años que murió? Créanme, por favor, mire, yo conocí a la señora Andreina y era como si estuviera ahí, se lo juro. Mira, Matías, basta ya. Yo no sé a qué viene esto, pero si te tomaste unos tragos de más, mira. No, no, yo no me he tomado nada, señora Herminia. Yo tengo mi cabeza bien, aunque vea visiones. Pero bueno, por fin, ¿qué fue lo que viste? La vi a ella, se lo estoy diciendo, la vi a ella. ¿Dónde? ¿En qué momento? Mire, yo estaba en el comedor y... Bueno, tocaron la puerta y... Yo pregunté, nadie respondió y cuando abrí la puerta, ella estaba ahí. Eso es absurdo. No, mire, era la misma cara, la misma voz, el mismo cuerpo, los mismos ojos y... Y preguntó por usted. ¿Por mí? Mira, Matías, basta ya. Basta ya de hablar disparate, por favor. Vete y déjame tranquila. Mire, también preguntó por el señor. Dije que no te quiero ir más. Era como si hubiera salido de la tumba, venía vestida con... Vete, Matías, vete, no quiero saber más nada. ¡Fuera! ¡Fuera! Sí, señor. Pero era un fantasma. Se lo juro, era un fantasma. ¡Fuera! 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 Pero era un fantasma. ¡Fuera! Sandra, ha venido muy callada todo el camino Muy contrariada y pensativa ¿Qué te pasa? No me pasa nada, chavilla Gracias por el paseo Sí, pero me parece que no te haya complacido mucho No es eso Lo que pasa es que a veces las cosas no salen como no quieras Cassandra ¿Por qué insististe tanto en ir a esa casa? Bueno, porque es una de las casas principales del pueblo Y a lo mejor había alguna chaborina que quería leerse La Buenaventura Y así ganaba yo unas monedas de más Pero si tú necesitas dinero para algo, yo puedo dártelo De ti nunca lo aceptaría ¿Por qué no? Porque eres mi amigo Bueno, por esa misma razón Las gitanas no aceptamos dinero, sino de los hombres que nos regalan Porque se deslumbran con nuestro baile o con una mirada O de los hombres que van a ser nuestros esposos Pero yo no necesito dinero de nada Ni de Randú Yo el dinero me lo gano sola Sí, bailando O engañándolo con los ojos O con las palabras Ese es mi trabajo Y enfrentarme a los puñales del char Ven ¿Quieres que te lea La Buenaventura? La Buenaventura? Bueno, ok, pues dime ¿Qué es lo que ves allí? En las líneas de tu mano Hay una princesa ¿Una princesa? No, de verdad Déjame ver Hay un amor Un gran amor Alguien que no te quiera Como tú te lo mereces Lo que tú te mereces Que te quiera Que te quiera un mucho Te estás comiendo sola Disculpe señores ¿Qué es costumbre Que el servicio Coma solo en la cocina? Yo me refería A tu padre Bueno, mi padre Se recostó un rato Porque no se sentía bien Rosabra Quiero que me envíes La ropa a la tintorería Y que me repares Todo para un viaje Ah, se va, señor Sí, van a ser solamente Unos cuantos días Así que me pones Solamente ropa cómoda Cositas sencillas Ok Ah, es a la costa Sí De hecho Estaba pensando Que quizá Quizá tú podías ¿Sí? Bueno, el sitio Está algo regado Y sucio Y los hombres Nunca limpian Tan bien Como las mujeres Ah, es para eso Claro Que el sitio Es algo Solitario Y quizá tú y yo Podríamos Tener un momento Privado Ignacio Sí, dime Ignacio ¿Dónde estoy? Aquí Ah, hola Ignacio Sí Mira, el señor Muñoz Está ahí Viene por el asunto Ese de los terrenos Ah, sí, sí, sí Sí, enseguida voy ¿Ok? Rosaura Acuérdate de prepararme la ropa Sí, sí, mañana mismo lo haré Ah, y con respecto A la limpieza de la casa Pues No sé, mira Yo creo que eso es mejor Que lo dejemos así Porque el sitio Está tan abandonado Solitario Nadie va más que yo Así que ya hablaremos de eso No sabes Cuánta alegría Me da eso, Emma Firmar esas escrituras Deja que Luis David Y se entere que los terrenos Que él iba a comprar Van a ser míos Chao Chao Rosaura Sí ¿Y cómo siguió Matías? Bueno, este Está descansando Porque se sintió un poco mal ¿Y qué fue lo que le pasó en realidad? Bueno, en realidad Pasó que se puso un poquito nervioso Nada más Pero sería por algo, ¿no? ¿Qué le pasó? No, nada Cosas de De viejo No, no se preocupe No es nada malo ¿Sabes qué, Rosaura? Sí Pienso que deberías llevarlo al médico No, no se preocupe Ya le dije que no es nada Bueno, seguiré trabajando Ya te levantaste tan pronto No puedo descansar después de lo que vi Y la señora Herminia apenas me dejó explicarme Papá, por eso no tiene ni pie ni cabeza, por Dios ¿Cómo se te ocurre ir donde la señora Herminia A contarle historias de aparecidos? Rosaura, era ella Era ella igual en todo Bueno, a lo mejor tendría semejanza Pero no es lógico, papá No, una persona no puede semejarse tanto a otra Pero por favor, pero cálmate No me vas a venir ahora con el cuento De que era el espíritu de la señorita Andreina Tal vez sea algo peor que eso ¿Dónde más hay que firmar? Atrás, al final Y una media firma en cada página Qué agradable resulta firmar estas cosas, ¿verdad? Y te aseguro que tú no vas a firmar así Ni el acta de matrimonio Ah, no, eso no Se puede estar seguro que no, compañera ¿Y por qué no, Ignacio? Bueno, papá, porque no me interesa amarrarme por ahora Por eso Pues mira, ya es hora de que sientes cabeza Y de que tengas hijos Porque no se debe esperar a que sea muy tarde para eso Oíste, ¿no? Oíste Hijos y todo Prepárese Bueno, ya habrá tiempo Ya habrá tiempo Ya se está juzgado Dime la cantidad para terminar el cheque Aquí tiene la cantidad exacta, señora Rocha Bien 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 No hay que tener esa cheque Bueno, te felicito Ya eres el dueño del nuevo parcelamiento Y yo voy a darte un besito, mi amor Porque yo estoy muy, muy complacida ¿Te gustó tu nuevo regalo? Claro, mamá Me gustó mucho Pues agradeceselo a tu padre Porque él fue el de la idea Ya lo hice, mamá No, no vale la pena Que lo disfrutes Gracias Bien Y ahora me voy Me voy al club A ver si encuentro a alguien Que juegue una partidita de ajedrez Ay, mi amor Pero ¿por qué no juegas con Ignacito? ¿Con Ignacito? No A él no le gusta jugar Además, siempre le gano Si fuera con Luis David Caramba, quien era un magnífico jugador de ajedrez También era Ernesto Mi yerno Andreina a veces le pedía que me dejara ganar Bueno, me voy Chao, querido Bueno, que ganes, señora Rocha Gracias, Héctor Gracias Hasta luego, papá Oye, hasta luego, hijo Y felicidades Gracias Te invito un trago para celebrar el negocio Pues mira, sí Te lo acepto A lo mejor al señor Rocha le hubiese gustado ir con nosotros Ay, no, Héctor Déjelo tranquilo Por esta fecha cuando llega el aniversario de la muerte de Andreina Él siempre se pone muy sentimental Bueno, qué lógico Después de tantos años yo no lo veo tan lógico Ya él debía haber olvidado Bueno, pero era su única hija Pero, ¿y qué? Él no se quedó solo Nosotros ocupamos el lugar que ella dejó vacío A estas alturas yo creo que ya ni Alfonso ni nadie en esta casa debería acordarse de Andreina No sabía lo ocurrido, Char Ahora es que me entero Pensé que ella te lo habría contado La chaborina ya no es conmigo como antes Me guarda sus secretos Y es que realmente hay secretos Me dice que te peleaste con el payaso porque está enamorado de ella Yo no le presto importancia al payaso Me molestó que la invitase a salir A pasear Solo quise imponer el respeto que merece la Romí que va a ser mi mujer Además No es suficiente rival para mí Con su ridícula cara pinta rejeada para hacer reír Si no te inquieta, ¿por qué tanta violencia entonces? Porque lo siento, anciana En aquel momento quise matarlo Y lo habría hecho Si no es porque tres hombres me contienen Debes aprender a frenar tus impulsos O un día caerá sobre nuestras cabezas una desgracia Esos lances son inevitables Y no solo Los provocaría de nuevo Sino que no movería un pie Ni daría un paso Por huir de ellos Como getano amas el peligro Y estás muy seguro de la destreza de tu mano Para manejar tu puñal Además que más vale el amor Cuando es bautizado con sangre Tal vez Tal vez eso sea lo que le hace falta a mi reina Para que me quiera y me respete Como yo Yo quiero ser querido y respetado por ella Bien Ya derramaste sangre Quédate tranquilo Y a eso llamas derramar sangre Fue solo un rasguño ¿No te basta? No Además tendría que ser un adversario digno de mí Y que yo supiera que realmente ella lo camela Para que mi mano Fuese directo al corazón con toda mi furia Estoy viendo que casi desearías que Cassandra Pusiera su interés en otro hombre Para hacerlo tu víctima Para sacrificarlo ante el altar de tus celos Y ofrecerle tu gesto a ella Como una prueba de amor Pero es que tengo que hacer algo Tengo que hacer algo para ganármela de una vez No soporto más su indiferencia No sea tu esposa Será distinto Yo quiero que me ame ahora ardientemente ¿Y dónde es que está? No la vi en la carpa No duerme aquí en el carro Y tampoco estaba en el establo con Salvador Salió a pasear por el río con Grinca ¿Y tú se lo permitiste? Tampoco puedo encerrarla como un pájaro preso en una jaula Ella que es la alegría se moriría de tristeza No me gusta que ande con Grinca También sé los de él Randú Es un chabore Y Cassandra lo mira como un hermano No me gusta que ande con ningún hombre Gracias Bueno, Héctor, la reunión como que se extendió un poquito más de la cuenta, ¿no? Si yo creo que con el consumo que hicimos se tendrá parte de la comisión de la venta No, no te preocupes, Ignacio Con la venta que te hice va a dar para muchas invitaciones como esta Yo espero Chay, tú puedes irme hoy porque voy a visitar a otro cliente Bueno, hasta luego, hermano Un placer Igualmente, nos vemos Mira, por cierto, ¿dónde dejaste el carro? Por allí Señor Se lo manda ella Ah, mira, si es la gitana del circo Vea a ver qué dice el papel Esta noche me voy a escapar Te espero Oye, pero... Se lo fueron corriendo, ¿viste? Eso es una cita en toda regla, ¿vale? ¿Qué te parece? Es atrevida esa gitanita, ¿no? Que si lo es Mira que mandarte ese papelito Mira, eso fue que cuando te vio Se quedó pensando en ti Y ahora Aquí, imagínate, dijo Nada, Dios me lo puso aquí Qué sortario eres, Ignacio Sabía que esa gitana está encaprichada contigo De mala manera La otra noche cuando te vio en la función Era para ver si tú le decías algo ¿No te fijaste? No, no me fijé No me fijé Pues bien que te siguió con los ojos Y ahora fíjate Lo que te manda aquí La verdad es que aquí no pone Ni dónde se va a encontrar Ni nada por el estilo Mira, esto está bien extraño, Ignacio, ¿oíste? Sí, es bien extraño eso ¿No te parece? ¡Ah, ya sé! Eso es, para cuando ella salga de la función Tú la esperes Mira, la otra noche Si tú hubieras querido Te la levantas seguro La verdad que esa gitanita Está muy entusiasmada, ¿no? Claro que sí Pero es media loca Hay que mandar ese papel Con esa muchacha, ¿no te parece? Esas mujeres son así, Ignacio Son impulsivas, apasionadas Bueno, ¿y ese entusiasmo tuyo Con las gitanitas Hace este momento, ¿y eso? Es que esa gitana es un cromo, Ignacio Qué envidia, hermano La verdad es que Tronco de oportunidad A usted se le acaba de presentar Como quisiera estar en tu pellejo Voy a ir al carro Aprovecha Buena tiempo Buena tiempo La Biblia ¿Cómo la fue casando en el pueblo? Ella no fue al pueblo ¿Cómo me dices que no, Dorinda? Yo misma la vi con estos ojos Tus ojos necesitan cristales para ver mejor ¿O es tu lengua la que está enferma de tanto mentir? El amor no tiene defensas contra la mentira y el engaño La soberbia y el egoísmo pueden destruir el sentimiento más sublime Amor rebelde Pero es para mí Casandra La fuerza de mi raza luchará por ti Casandra Acestros del pasado Iluminan el amor Y emanan nuestros cuerpos Los brujos y hechiceros Enturbian el destino Entrégame tu alma La sangre de mis venas Fluye como nada Por nuestro amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!